Hola, en este vídeo vamos a decir algo sobre la interacción del color y explicaremos en qué consiste el efecto de contraste simultáneo y también hablaremos de alguna de sus aplicaciones prácticas a la hora de pintar o crear diseños, especialmente en la relación cromática entre figura y fondo. También diremos algo sobre la importancia de saber geometría para hacer buenos diseños analizando algunos logotipos como el de Carrefour, en el que podemos ver la letra C sin que esté dibujada. En cuanto al vídeo que anunciamos la semana pasada sobre los 12 tipos de aficionados al arte, saldrá el próximo domingo, día 26, aunque en mi página de Patreon ya lo podéis ver todos los que estáis apoyando este canal. Al final de este vídeo te pongo un fragmento de anticipo. Y una última recomendación, ahí arriba tienes un enlace al vídeo en el que explicaba, en plan parodia, los diferentes niveles intelectuales de la gente que va a los museos a ver arte. Bueno, vamos con los colores. Aquí tenemos seis bandas de colores, una amarilla, otra rosa, otra violeta, otra azul, otra también azul pero un azul más claro y la última marrón. Cada color lo percibimos con sus características de brillo, saturación, tono, etc. Pues bien, si cambiamos el color del fondo sobre el que se encuentran esas bandas de colores, la percepción que tendríamos de cada uno de esos colores sería bastante diferente. El color del fondo es bastante claro. Si en su lugar pusiéramos un color oscuro, los veríamos así. Vamos a ver la diferencia teniendo a la vista las dos posibilidades. Así. Todos los colores cambian su tono, brillo y saturación. Se nota especialmente en el azul oscuro y en el amarillo. Nos parece imposible que se trate del mismo color, el que está a la izquierda y el que está a la derecha, pues los vemos distintos. Este efecto cromático se llama contraste simultáneo y los pintores deben tenerlo en cuenta. No es lo mismo el color cuando está en el tubo de pintura o en la paleta en la que haces la mezcla que ese mismo color cuando lo pones en el cuadro porque le afectan todos los colores que tiene alrededor. Esta interacción entre los colores tiene una aplicación muy importante en la relación entre figura y fondo. Por ejemplo, estás pintando una figura y llega un momento en el que te das cuenta de que te ha quedado demasiado oscura. Aclarar un color no es fácil, pero un recurso posible sería oscurecer el fondo. Así, el color que antes nos parecía oscuro de pronto recupera luminosidad y brillo y nos parece más claro. Igual que es importante para los artistas conocer y estudiar las teorías sobre los colores y sus propiedades, también es muy importante para el diseño gráfico. También es importante conocer las leyes de la percepción para evitar los casos de pareidolias como vemos en estos casos o en este bolso sapo. Y por supuesto, para un buen diseñador es necesario saber dibujar y si además sabe geometría, mejor. Este es el logotipo de Carrefour. Aunque la letra C mayúscula no está dibujada, podemos verla claramente porque aparece en el hueco que deja en el medio las dos formas de color que vemos. El diseño por ordenador tiene grandes ventajas. Dibujar con los recursos de la geometría unas formas como estas es muy complicado, pues habría que lograr unas tangencias y unos enlaces de curvas que requieren mucho trabajo y precisión. Salvo que nos demos cuenta de que esas formas se han creado por sustracción. Es decir, basta poner encima de una forma tan simple como esta, una forma como esta otra y ya tenemos el resultado final. Este es el logotipo de Mitsubishi. Con un ordenador es fácil conseguirlo, pero también la geometría nos proporciona varios métodos sencillos para dibujarlo. Uno es este. Dibujas una circunferencia. Con la medida del radio que has usado, marcas con el compás seis veces sobre la circunferencia. Unes los puntos con una regla, así. A continuación, unes los puntos contiguos prolongando la línea hacia los lados y ya está. Bueno, ahí te dejo un trozo del vídeo de la guía de estilos. El pop. Le gustan las cosas chulas y divertidas, las cosas brillantes, vistosas, simpáticas, graciosas, entretenidas, excitantes y sobre todo, que estén a la moda. Las melodías sencillas, los ritmos pegadizos, la imagen, el postureo, el envoltorio, las cosas normales y banales, sin compromisos, sin trascendencias, sin pretensiones, lo superficial, los lunares, los colores vivos y saturados, las luces de neón, los anuncios, los carteles, los almanaques, la Coca-Cola, las hamburguesas, los viernes por la tarde, Instagram, las drogas y el alcohol. Si te interesa todo lo que se refiere a las leyes de la percepción, te recomiendo que leas el libro de Rudolf Arheim, titulado Arte y percepción visual. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Nada más, hasta el próximo domingo. No te olvides de dar un like y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Gracias a Pablo Martín Allende, Matías Gómez, Alejandro González Vizcarro, Martín Soriano, Carlos Colazo, Valentín Arranz, Juan Gutiérrez Aguilar y Cecilia Montes. Gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias.